¡Buenas tardes, buenas noches ya casi! ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a compartir en esta hora, quiero hablar sobre permanecer. Sobre cómo permanecemos realmente en Dios. Y a veces cuando hablamos de permanecer, si yo le pregunto a usted qué es permanecer, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? ¿Qué piensa? ¿Puede decírmelo? Aguantar. Uno cuando habla de permanecer, lo primero que piensa es que tiene que aguantar, ¿no? Y hoy vamos a darnos cuenta que permanecer es totalmente otra cosa, que es más profundo en Dios. Permanecer es estar en un mismo sitio todo el tiempo. Es no ser mutable. Es estar unificado en una sola cosa, en un solo lugar, constantemente. Permanecer, del latín bienestar, por per, por completo y manere por quedarse, quedarse completamente en un lugar. Viene de remanso, de estar tranquilo, de estar quieto. Te adquiriste, decía anoche el pastor. De eso viene permanecer. Y la única manera, o por lo menos en este tiempo, la que Dios me habló a mí de cómo conocerlo un poco más, es justamente estar quieto. Cuando yo puedo permanecer, cuando yo puedo estar en calma, cuando yo puedo parar todos mis pensamientos, cuando todas mis preocupaciones y todas aquellas cosas que rondan en mi mente pueden calmarse. Y ahí es donde yo puedo entrar en la profundidad de Dios. Ahí es donde yo puedo realmente conectarme. ¿Por qué? Porque cuando estamos con mucho barullo, nosotros no podemos conectarnos a eso. ¿No le pasa a usted que a veces cuando quieren ponerse a orar, se acuerda que nos va a comprar, que no cocinó, que el perro, que el gato, que este, que el otro? Continuamente bombardeos. ¿Por qué? Y nosotros tenemos que aprender a estar quietos en eso. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Aprendimos en esa quietud. Hubo momentos en donde no podíamos salir a ningún lado. Dios nos estaba hablando y preparándonos para que nosotros pudiéramos ir más profundo. Por eso detuvo absolutamente todas las cosas. Algunos fuimos más detenidos en actividades que otros, pero en definitiva teníamos ese tiempo donde no había ese horario y ese trajín que continuamente nos alborota. Ahora bien, estamos aquí en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos distintas responsabilidades, actividades, cosas. Los hombres, las mujeres que trabajan, los hombres en sustentar su hogar y demás. Ahora lo que Dios quiere hacer para revelarse a nuestra vida, lo que nos quiere enseñar, es que aún en todo ese alboroto, en todo ese trajín que nosotros podamos tener en nuestro día, tenemos que aprender a permanecer en él, a estar quietos en él. Aunque tengamos mil cosas que hacer, podamos nosotros, nuestro corazón y nuestra mente, aprender a escucharlo en todo momento y en todo lugar. Él nos está hablando constantemente. La creación nos habla constantemente. Nos habla a través de las personas que nos rodean. Nos habla a través de las situaciones que nos rodean. Constantemente él habla a nuestra vida y nos llama a esa quietud, a que podamos parar un poquito esta cabeza y escuchar lo que él está queriendo decirnos para que nosotros realmente podamos hacerlo. El Salmo ciento, porque usted va a decir, ¿de dónde sacás todo esto? El Salmo ciento cuarenta y seis, diez, dice, Estad quietos y saber que yo soy Dios. Estad quietos, estad firmes, dice en alguna versión, y saber que yo soy Dios. Ahora bien, estar quietos significa relajarse, dejar ir, cesar, soltar mis armas, desistir, poner fin a un estado de actitud. Lo que les decía recién, cuando yo estoy quieto realmente, estoy quieto, pastor, ahora sí que no hago nada, acá, acá, quieto estoy, esperándola a nada misma. No, estoy quieto cuando mi alma está quieta, sujeta al espíritu. Y por ende, cuando eso sucede, todo se sujeta. Cuando yo realmente decido dejar de luchar con mis fuerzas. Cuando yo realmente decido dejar de luchar con lo que yo sé, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, para ver qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios quiere que haga en este tiempo. Yo necesito esa quietud en mi vida para poder escucharlo. Dice, poner fin a un estado. El domingo el Señor nos hablaba que nosotros aún estando en la prueba, ¿cuándo eso termina? Cuando yo cambio mi actitud. Aunque cosas puedan seguir sucediendo, pero yo fui libre cuando en mi alma fui libre, cuando en mi mente fui libre, cuando en mi corazón fui libre. Aunque yo pueda estar viendo un montón de cosas, como estaba Pablo y Silas en una cárcel, pero ellos eran libres para alabar, para adorar igual, porque su alma, su espíritu estaba libre en Dios. Por eso, de eso es lo que Dios nos habla en el Salmo, cuando nos dice estar quietos, conocer, saber, dice alguno, una versión, conocer. Conocer es notar, escuchar, aprender. Entender. Cuando yo me quedo quieto, es cuando yo ahí puedo conocer al Señor. Cuando yo ya no quiero darle una mano a Dios para que haga lo que yo estoy queriendo que Él haga. Cuando yo no quiero darle una mano a Dios para que Él cumpla su palabra, como lo hizo Sara y Abraham. Y hasta el día de hoy tenemos las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros quisimos darle una mano a Dios para que cumpla su palabra? ¿Acaso Él no sabe lo que tiene que hacer para cumplir su palabra? ¿Acaso Él no sabe cómo somos? ¿Acaso Él no sabe todo lo que debe hacer para que eso suceda? ¿Todo lo que debe mover para que eso suceda? ¿Acaso Él no nos conoce si Él nos formó? Donde por ahí se pulula esa frase de Dios no necesita capacitados, Él necesita dispuestos. ¿Sabés por qué no necesita capacitados? Porque Él te formó, ya te capacitó. No por romanticismo de decir yo no necesito ser tan exigente, tan estricto para hacer esto porque Dios así me quiere igual. No, no necesita capacitados porque Él me capacitó para lo que me formó, para lo que Él me diseñó, para lo que Él me envió a esta tierra. Él me capacitó. Si yo hubiera nacido para cantar, hermano, tendría la voz de Whitney Houston. ¿O no? Torná. No, iba a hacer algo, no lo voy a hacer. Tendría esa voz. Tengo esta, mire, que por algún motivo el Señor me la dio. Si hubiera nacido para otra cosa, Dios me hubiera capacitado para otra cosa. Pero me capacitó para esto, para llevar su mensaje, para ser su portavoz. Dios me diseñó para esto, para este tiempo nací, para esta hora fui creada. Usted fue creado para esta hora. Amado, usted no fue creado para la hora pasada, ni la hora que viene. Usted fue creado para esta hora. Usted está capacitado por Dios para hacer lo que Él le dijo en el hoy, no en el ayer, no en el mañana. En el hoy. Para eso fuimos diseñados. Para eso estamos capacitados. Ahora bien, para eso yo tengo que conocer a Dios, tengo que saber para qué Dios me llamó y qué Dios quiere en este tiempo de mi vida. Dios se mueve constantemente por temporadas y en temporadas nos pedirá una cosa y nos preparará para la temporada que sigue. Y así lo hará toda nuestra vida porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dice, estar quietos y saber que yo soy Dios, Elohim, poderoso, poder, fuerza. cuando yo puedo estar quieto en Dios, sé que Él es el poderoso, sé que Él es el que lo hará, sé que Él es el que tiene la fuerza, sé que Él es, sé que Él será el que cumpla cada una de sus palabras y que Él sabe lo que le hace bien a mi alma, que Suyo es el poder, que Él no perdió ninguna batalla porque todas las ganó en esa cruz, que aunque a mi mente natural pueda saber amarga esa victoria o no pueda entenderla, sé que Dios sabe lo que está haciendo y es correcto y es lo que necesito en el hoy. Ahí es cuando yo puedo comenzar a sumergirme en Él. Por eso, Iglesia, esto no se trata de cuánto nosotros podamos saber naturalmente, de cuánto conocimiento nosotros podamos tener. De hecho, somos afortunados de tener mucho conocimiento, de saber muchas cosas, pero muchas veces las sabemos simplemente de oída porque no las hemos realmente experimentado en nuestras vidas y el Evangelio no es otra cosa que esa experiencia es continuamente una experiencia con Dios. Una experiencia constante. Por eso, el Evangelio es ese poder que se manifiesta en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Una experiencia constante en mi vida. Cuando yo puedo ver que Dios obra a cada instante, cuando yo puedo ver lo que Dios está haciendo constantemente en mí. Para yo conocer a ese Dios de poder, primero debo permanecer y ahí podré ver al Dios de poder moverse constantemente en mí. por eso este es el tiempo en el que Dios nos llama a esa quietud y te lo habla alguien muy calculador que pelea constantemente alguien que constantemente piensa alguien que enseguida quiere sacar su plan B pero aprender que no hay plan B para Dios que es Dios quien lo hará y Él cumplirá y un día vas a estar donde Dios te dijo que vas a estar un día vas a hacer lo que Dios te dijo que vas a hacer un día tus hijos estarán donde Dios dijo que estarían un día mis hijos estarán donde Dios dijo que estarían un día esto será el hermoso recuerdo de la formación de Dios en nuestras vidas pero contaremos sus maravillas si nosotros en el hoy aprendemos a conocerle y a confiar a creer en Él y sabes que solo permanece el que lo conoce porque vemos en las congregaciones constantemente gente que entra y sale que entra y sale que entra y sale porque nunca hemos conocido al Señor si esa es nuestra postura y yo no estoy hablando de si Dios te habla que tenés que hacer otra cosa está perfecto si estás haciendo la voluntad de Dios no hay problema con eso el problema es si esa no es la voluntad de Dios porque hay tanta gente si salimos a predicar hay mucha gente allá afuera enojada con Dios que alguna vez estuvieron de este lado o tocando un instrumento o predicando o sirviendo o haciendo algo y estás allá afuera porque Dios en algún momento algo nos dio dijo que no o le falló el pastor o le falló el líder pero cuando conocemos a Dios nos fallará el pastor nos fallará el líder no nos contestará Dios lo que nosotros estamos queriendo en ese momento pero vamos a permanecer en su camino cueste lo que cueste porque le conocemos pero cuando nos alejamos cuando no le conocemos cuando él no se nos ha revelado cuando no hemos tenido esa experiencia con Dios realmente nuestras vidas y quiero que vaya conmigo a Hebreos para terminar Hebreos 11 a partir del versículo 17 quiero que me acompañe dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo fue a él a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl aún respecto a cosas futuras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible por la fe celebró la pascua y el rociamiento de la sangre porque al exterminador de los primogénitos no los tocará por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca cuando los egipcios lo intentaron hacer y se ahogaron por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeadas por siete días por la fe la ramera no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz y que más diré pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón Barat Sansón Jefté David Samuel y los profetas quienes por la fe conquistaron reinos hicieron justicia obtuvieron promesas cerraron boca de leones apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada siendo débiles fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados aserrados tentados muertos a espadas anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabra destituidos afligidos maltratados de los cuales el mundo no era digno errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque mediante porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros Hebreos 11 nos relata de la fe de estos hombres y mujeres de Dios que batallaron aún contra todas las cosas Hebreos 11 nos dice como ellos se pudieron mantener y sostener como viendo al invisible sabiendo que no importaba lo terrenal que sucediera aquí sino que su mirada estaba vista más allá sabiendo como decía recién a su momento el pastor no mirando aún en nuestra generación sino mirando nuestras generaciones detrás por la fe ellos pudieron abrir camino y bendecir a sus generaciones por la fe de esos hombres y de esas mujeres sus generaciones fueron benditas y quizás si no vieron muchas de las promesas en esta tierra con sus ojos terrenales pero allí desde el cielo fueron testigos de que las promesas de Dios se cumplieron en sus vidas en sus generaciones es el tiempo en que la iglesia debe levantarse con esa fe no una fe ficticia no una fe que cree para lo que está necesitando sino una fe que puede creer para lo eterno una fe que puede avanzar para ir más allá de lo que tiene en este tiempo una fe que puede trascender las generaciones y generaciones y generaciones pero para que nosotros podamos llegar a eso primero nos queda estar quietos y escuchar que es lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas y conocerlo en verdad porque usted no hace nada a nadie si no lo conoce cualquier extraño que pudiera venir y pedirle algo si viene un extraño a su casa golpea las manos y le dice que quiere pasar al baño usted lo deja entrar si viene su hermano si viene el pastor depende en que señal venga si es amarillo o corra lo deja pasar porque lo conoce ¿sabe por qué no creemos en Dios? porque tenemos que ser sinceros en esto porque no le conocemos porque conocemos al Dios de porque lo hemos visto obrar en un par de veces pero aún no le conocemos porque estoy segura yo que si realmente le conociera en verdad mi vida sería otra pero ¿sabe qué? tengo hambre y sed y quiero conocerle y si usted está en este lugar es porque quiere conocerla si usted está en esta noche es porque quiere realmente conocer a Dios por eso es que vamos camino a eso y nos postramos en eso y nos disponemos a eso amén los invito a ponerse en pie en la noche y nos ponemos en la noche y nos ponemos a la noche y nos ponemos en la noche Gracias.